Hola, me llamo Soy Pico y estamos aquí en el Teatro Circo Price de Madrid donde ayer hice la performance El Jack de las Moscas y dentro del Festival Moves. Eso es el lago de las moscas, por eso que te decían mosquita. Se estrenó el año pasado en el Mercad de las Flos y en Murcia también, en la escena alternativa de Murcia y en Orkinprogres en Burgos. Es un espectáculo que parte se inspira en el paso del tiempo, en hacernos mayores y cómo lo superamos. Lo aceptamos, adaptamos y transformamos lo que haya que cambiar o por lo menos lo buscamos. Por eso lo del centrifugado es importante en esta pieza, centrifugarse y... Bueno, es como introducirte en la lavadora con la ropa sucia y salir con la ropa limpia, ¿no? Pues lo mismo, yo entro de una manera y salgo intentando estar de otra. Ya, pero es como una magia, ¿no? Porque es un truco. Es magia total, es un truco absoluto que estoy allí dentro pasando a las canutas. No, no, no es un truco. Es todo bastante auténtico. De hecho, pregúntaselo a mi espalda. Bueno, yo con el movimiento lo que hago sin querer es hacer una especie de cóctel, creo, porque desde todos los estudios del clásico, el español o flamenco y el contemporáneo, ha sido como una especie de cóctel que he ido trabajando a partir de ese cóctel, ¿no? Exacto. Y moviéndome con esos movimientos, intentando buscar y cada vez voy buscando más y van apareciendo cosas nuevas al hecho utilizar las puntas, que es un elemento de clásico con una técnica de flamenco, ¿no? Entonces, bueno... Y que yo recuerdo al final de hacer ¡pum! en las puntas. Cómperse los dedos, a ver quién te lo confía antes. Claro, parte de mí, de mi cualidad de mujer y de cómo veo la vida de alguna manera, ¿no? Y luego, pero sin que eso sea excesivamente ni reivindicativo ni porque somos mujeres, no. Sino desde, como tú bien dices, desde la fuerza interior, desde el poder, desde el situarte en un lugar, en la vida, básicamente. Y bueno, muchos de ellos es gente que conozco hace 20 años, sobre todo de las mujeres, a la saxofonista y a la... Hemos hecho muchos espectáculos juntas, hemos viajado por el mundo mucho, hemos tenido muchas experiencias juntas y entonces, bueno, creo que se ha creado... Nosotras tres nos conocemos más, pero luego todo el elenco ha ido encajándose muy bien y componiéndose muy bien. Y la verdad es que somos un poco una pandilla, una pandilla basura estupenda. Sí, uno aprende siempre y espero seguir aprendiendo toda la vida que me quede, ¿no? Pero, en esta en concreto, lo más interesante ha sido, quizás, ver cómo el público tiene ganas de levantarse, venir y escribir, por ejemplo. Es algo que yo nunca sabes, el romper la cuarta pared, si va a funcionar o no, o no. Ajá. Y la verdad es que ha sido bastante interesante cómo reacciona el público en todas las partes del mundo, desde Kinshasa, en el Congo, que estuvimos hace poco. Sí. A Estocolmo, que no tiene nada que ver y parece que no vaya a pasar nada. Y luego es alucinante cómo la gente se vuelca, con lo cual, muy interesante. ¿Y tú guardas lo que la gente escribe? Lo fotografiamos. ¡Wow! Y luego ya veremos. Ajá, bueno, porque es interesante. Bueno, me encantaría ver todo lo que... Sí, sí, sí. Hay realmente deseos. Sí, sí, es una instalación. Bueno, es un poco como la inmovilidad, ¿no? En el fondo es como el futuro, sin querer, pero es algo así. Es como escribirme en mi tumba, ¿no? Qué bonito llevarme vuestros recuerdos. Un poquito tiene esa pequeña visión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.